¡Hola faunáticos! Bienvenidos a Faunindoor. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cosas a tener en cuenta antes de tener un diamante de Gould. ¡Vamos allá! El diamante de Gould es una especie de ave paseriforme de la familia Estrilidade endémica del norte de Australia. Es decir, que solo se encuentra en este lugar. Su población salvaje está en declive, pero no es por la captura de los ejemplares, sino por los incendios y demás problemas que hay en su hábitat. Precisamente la especie no está amenazada gracias a que los ejemplares que tenemos como mascotas son criados en cautividad. Miden alrededor de 13 o 14 centímetros y tienen varios colores vivos como verde, amarillo, rojo, azul, etc. En el caso de los machos, suelen ser más brillantes que en las hembras. Por ejemplo, en su mutación ancestral, el pecho del macho es púrpura fuerte, mientras que el de la hembra es más de color malvo. Hay tres variaciones de color en el diamante de Gould según su cabeza. Con cabeza negra, cabeza roja y cabeza naranja. La variación con la cabeza negra es la más común en la naturaleza, mientras que con cabeza naranja es muy poco frecuente. Se creía que eran tres especies distintas, pero ahora se sabe que solo son variaciones de la misma especie. Actualmente se están consiguiendo cabezas de otros colores, como azul o blanco. También existen varias mutaciones de color del pecho, como el blanco, o del cuerpo en azul o en amarillo. Son aves sociables que deben vivir como mínimo en pareja, estando muy a gusto en voladera con varios congéneres. Su jaula debe ser como mínimo de un metro si queremos criar. En jaulas más pequeñas puede sufrir problemas de sobrepeso, ya que necesita realizar pequeños vuelos para poder ejercitarse. Su alimentación es granívora. Existen en el mercado mixturas especiales para exóticos y, como todas las aves, necesita fuentes de calcio como la jibia o el grit. Son pájaros con fama de complicados y, efectivamente, recomiendo tenerlos después de adquirir experiencia en el cuidado de aves con otras especies más sencillas. Las razones por las que tiene esta fama son las siguientes. Son especialitos con la comida. La mistura la suelen aceptar bien, sea de la marca que sea, pero la pasta de cría, si llegan a comerla, habrá que probar hasta dar con la marca que les guste. Con las frutas y verduras pasa igual. Hay que intentar acostumbrarlos desde jóvenes y puede pasar que coman de todo, que solo comen alguna verdura o que no coman ninguna. En muchos casos necesitan un aporte extra de vitaminas, sobre todo en la época de muda, ya que les suele costar un poco y es un proceso que los debilita mucho, dejándolos a merced de posibles enfermedades. Su reproducción no es tan sencilla como con otras especies domésticas. Para empezar, crían mejor en voladera y en colonia, donde pueden formar su pareja libremente. Si juntamos una pareja en una jaula, puede pasar que no se gusten y no se reproduzcan o pongan poco empeño en ello. Son malos constructores de nidos y debemos ayudarles metiendo el material dentro del nido para que luego lo coloquen ellos a su gusto. Es relativamente fácil que hagan una apuesta, pero sobre todo siendo primerizos, puede que no la incuben o no lo hagan el tiempo suficiente. Que no alimenten a los pollos, o que lo hagan poco o que los abandonen antes de tiempo. Por eso es una especie con la que se suele usar nodrizas, es decir, que otros pájaros cuiden de su nidada. Las más comunes son las isabelitas del Japón. Por estas razones, no los recomendaría si es nuestro primer ave. Pero si tenemos experiencia con otros pájaros, tampoco es un ave que cueste mucho trabajo mantener en buenas condiciones. Es decir, no hace falta ser ornitólogo para tener un diamante de gold, pero sí que se nos dará mejor si ya previamente hemos tenido otras especies más fáciles como canarios o periquitos. Para reproducirlos necesitaremos un cajón nido, los hay de madera y de plástico. Yo uso el de plástico porque es más fácil de lavar. Y dentro le metemos el material para el nido, fibra de coco, yute o pelo de cabra, etc. El macho cortejará a la hembra cantando y realizando un baile muy gracioso que consiste en unos saltitos en el sitio, con el cuerpo erguido y la cabeza inclinada. La cópula suele ser dentro del nido, por lo que no se le suele ver realizándola. La hembra pondrá entre 3 y 8 huevos aproximadamente y los incubará durante unos 14 días. Los pollitos nacen con una especie de diamantes en las comisuras, ahí su nombre, que incitan a los padres a alimentarlos. Cuando los pollolos crecen, les cubre un plumaje muy distinto al de los adultos. Es así verde, grisáceo, apagado, y todavía conservan esos diamantes. Cuando realizan su primera muda, pierden los diamantes y aparecen los colores llamativos que ya tienen los adultos. Pues eso ha sido todo, amigos, espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un like, suscribiros al canal que es gratis, compartirlo para que llegue al mayor número de gente posible, y dejadme vuestras dudas, sugerencias en los comentarios. ¡Un saludo, fanáticos! ¡Suscríbete al canal!